Saludos amigos, saludos. Este videíto va dedicado a lo que es a los taxistas, no solamente de aquí de República Dominicana, puede hacerse virar también en el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros como taxistas aquí en República Dominicana tenemos la costumbre de ir a los QTL y ahí en los QTL nosotros hacer nuestras necesidades en una botellita y esa misma botella viene y la tira en el pavimento, en el pavimento y usted agarra la botellita, ejemplo como esta, se toma el agua y usted se toma el agua, entonces ¿qué sucede? Usted agarra, orina y esa orina, ¿usted sabe qué te hace? Lo agarra y los tira en el pavimento, pero yo espero que a ti te dé vergüenza de ahora en adelante, porque puede hacer que te estemos grabando y tú salgas también por las redes sociales agarrando y haciendo eso, ¿qué no debes de hacer? Señor, señor, usted orinó, tome esa botellita y échale en un zafacón, usted está, usted está abusando de mi confianza, de sus compañeros que nos catalogan como si nosotros no fuéramos nadie, y ahora en adelante, usted será grabado y subido a las redes, ya usted lo sabe, usted lo sabe ya, no orine y eso orine, déjelo tirado así en el pavimento, no, no, no vamos a permitir eso, que por uno paguemos todo, Dios le bendiga.